Música A veces todo no se imagina Cómo será que el día ya tanto lo estima Sería más bien un bebé de pelota Sonrisa abierta de ternura en sus manos Piense a ti, si eres un hombre Que puede ser su amor secreto Ella tiene que saber La vida suena, no hay más detalle ¿Quién te escribía aquí versos y me guía a mi bella? ¿Quién te escribía aquí versos y me guía a mi bella? ¿Quién te escribía aquí versos y me guía a mi bella? ¿Quién te escribía aquí versos y me guía a mi bella? ¿Quién te escribía aquí versos y me guía a mi bella? ¡Gracias! Él es su amante, su amor secreto Ella que no sabe nada Mira a su marido y luego se calla Él te escribía a ti besos y me miraba en ella Él te escribía a ti besos y me miraba en ella Él te escribía a ti besos y me miraba en ella Él te escribía a ti besos y me miraba en ella